Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Y familia, hoy traemos por primera vez al canal a Spinoza Paz Y bueno, Spinoza Paz es un artista que absolutamente todo el mundo conoce Es un gran músico, compositor y cantante Además, especializado en estilos de banda sinaloense, norteño y mariachi Y sé que es un artista súper querido en México Pero hoy lo vamos a ver en otra faceta que me ha sorprendido mucho O sea, a través del Instagram me lo habéis dicho y he dicho Bueno, pues eso tengo que verlo Me habéis estado comentando de que Spinoza Paz es un excelente imitador O sea que aparte de saber cantar y tocar muy bien, sabe imitar a otros artistas O sea, súper polifacético Y por cierto, hablando del Instagram, si me quieres seguir, me quieres recomendar canciones a artistas O simplemente quieres hablar conmigo, pues te lo dejo por aquí Y si te apetece, pues me sigues Y ya que estamos, si te gusta mi contenido Tu suscripción, tu like y tu comentario me ayuda un montón Y yo súper agradecido Y bueno, va, no me enrollo más y... Música maestro El vídeo se llama Spinoza Paz imitaciones Así, tal cual Venga, vamos al lío Dice que eres excelente imitador A ver, a ver, a ver Está cocinando, ¿no? O sea, creo que he visto bien Estaba ahí cocinando con otro chico Mentira No, pues... La han pillado La han pillado que imita bien Y que imitas al Buki Mejor que el mismísimo Buki Ay, a ver Venga, venga Venga, venga Venga, venga Es que no Sí, sí, sí No quiere No Bueno, el chente, el chente Es que no todos me salen bien A ver, ¿cuántos salen bien? Por ejemplo, el chente sí me puede salir Vamos a ver Señoras y señores, con ustedes Spinoza Fernández Por presumir a mis amigos les conté Que no era por ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles de sus besos me olvidé Eh, un momento O sea, yo pensaba que todo esto era en clave de humor, ¿no? Que haría así por encima alguna cosilla Pero, ojo Cómo está imitando a Vicente Fernández, ¿eh? Me ha sorprendido una barbaridad O sea, me he quedado aquí empanado mirándolo Porque esto no me lo esperaba Venga, vamos a seguir Y me bastaron Unos trecos de tequí ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Espérense, espérense Ya hiciste el chente increíble ¿Cómo haría Estilosa Paz? ¡Apaquítala del barrio! Me sale mejor Alejandro Alejandro Fernández Alejandro Fernández Espérame, con ustedes A ver, un momento Esta persona que sale con gafas Esto es un señor, ¿verdad? Igual estoy aquí metiendo la pata Es un gambazo, es una mujer Pero me parece a mí que es un señor Que está un poco así Con peluca y gafas y más Haciendo una parodia, ¿no? Este programa no lo conozco O sea, se nota No tengo ni idea De este programa cuál es Imagino que será popular en México Y demás Pero esto aquí en España No se conoce para nada Espinoza, Alejandro Fernández Vamos a ver, Alejandro ¡Abrázame y no me digas nada! ¡Órale! Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te vas ¡Abrázame como si fuera ahora La primera vez! ¡Wow, wow, wow! Como si me quisieras Mucho y más que ayer Abrázame Si tú te vas ¡Uh! ¡Uh! Recordarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me enseñas De locos De locos, señores De locos O sea, qué pedazo de imitación Alejandro Fernández Lo ha clavado El tono, el timbre O sea, me ha parecido espectacular Si ya Vicente Fernández Me ha parecido espectacular Con esto ya me ha dejado O sea, no me lo esperaba Sinceramente no me esperaba Que imitara tan bien Brutal ¿Otra? ¿Otra? Lo bueno es que dices Que no cantas Y es eso, yo sé Pedro Infante Espera, que ahí te va a estar Con ustedes Espinoza Infante Espinoza Infante dice A ver Necesito concentrarme muy bien Para poder A ver Ok, tú tómate el tiempo Tú, Mario Unión con televisión es caro A ver si me sabe Es que es bien difícil Necesito estar bien concentrado ¿Está haciendo sushi ese chico? ¿Ha dicho su hermano por casualidad? Ahí hay un chico cocinando Y está haciendo sushi Mientras que está Spinoza cantando El otro cocinando Muy bien Mira, tu hermano Por ejemplo, Mario Por lo pronto está preparando sushi Mario está haciendo sushi mientras A ver Necesito dinero Pero mucho dinero Guau El tono y la cadencia Lo hace igual, eh Vaya bombazo Qué bueno es esto Para ver Si te conto Lo que te queda De corazón Muy bien Tú me echaste el olvido Sí, sí, sí Ahí al último hora Se le fue un poquito el tono Y dijo Ya paramos Pero muy bien, eh Lo he emitido Muy bien Yajairo Yajairo No lo conozco No, no me digas Música Música ¿Es el? ¿Está en fa? Ahora No, no me digas ¿Qué? 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 Qué similar Que por este soñador Y ya no tienes Interés A ver, a ver, a ver Están, al chico Le están avasallando Haciendo cambios muy rápidos De artistas Pero con la misma canción Eso es muy difícil, eh O sea, cambiar de registro Y saber impostar la voz De cada artista Es súper complicado Pero el de Luis Miguel Qué bonito le ha salido Oye, este chico canta muy bien No es una cosa que no sepamos Este chico es una maravilla cantando Pero cuando ha imitado a Luis Miguel Jolines Qué nivelazo Lupe de Bronco Entrecortado ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Luis Miguel, Luis Miguel! ¡Wow! Siente que no se siente mal Pedro y fuerte ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Ya le dio reina! ¿Me caí del hongo? ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! ¡Chuy Lizarra! Más de espinas que nos va a regresar Juan Gabriel ¿Puasedro es el barrio? ¡Chuy Lizarra! ¡Linda! ¡Puédita! ¡ Lamborg posee al veridad! ¡لم esta flea llamada! Madre mía, señores, qué bueno A parte lo ha hecho todo en clave de humor Pero muy serio O sea, él canta muy bien, imita muy bien Y sabe en todo momento cómo poner la voz Para hacerlo prácticamente igual De los 4 o 5 que ha hecho Guau, Luis Miguel ha sido uno de los que más me han impactado Y también Alejandro Fernández Él lo ha hecho muy bien Bueno, y también a Chente Bueno, y a última hora también ha imitado a Juan Gabriel Que también me ha gustado En definitiva, un 10 Me ha encantado Y la verdad es que México está lleno de talentazos Y este chico es uno de ellos Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Os quiero!